¡Señora, señor! Seguimos en Cocinos Argentinos y vio la facilidad con que se da vuelta en el aire una tortilla, es algo... ¡Dios mío! ¡Gracias a Dios! Usted que sabe puede hacer eso. No, 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 no. Fue un acto absolutamente de locura. Usted, yo le aconsejo en su casa, agarre una tapa de una cacerola, la pone y con mucho cuidado de no quemar, la da vuelta rápido porque eso de darle vuelta en el aire no va, no va, es peligroso. Bueno, vamos con la segunda opción. Vamos a hacer unas alitas de pollo. Usted vio que va acumulando alitas de pollo, va acumulando, porque a veces cuando utiliza el pollo dice, no, me la voy guardando, al igual que los menudos. Bueno, esta es la opción para utilizarla. Tiene que entonces munirse de las alitas de pollo. Pero las vamos a apanar a la milanita y para eso vamos a utilizar un, pero realmente riquísimo, pan rallado. Silvina, alimenta tu imaginación. Excelente. Excelente, Silvina. Bienvenida a nuestra cocina, Cocinos Argentinos. Lo vamos a utilizar, es riquísimo. Y en el caso de hoy, junto con las, este, ¿cómo se llama? Las, eh... Alitas. Alitas, alitas. Las alitas me parecen patitas, Cala, ¿cómo? Usted va a agarrar la alita, va a agarrar la alita, vio que tiene el espolón este, va a ir por la articulación y le va a cortar el espolón. El espolón no lo vamos a utilizar. Después, lo que tiene que con mucha paciencia y quizás con la ayuda de un papel de cocina, porque esto resbala, porque tiene la piel, el pellejito, lo, hay que sacarle la piel, ¿ves? Yo estoy mandando el cuchillo por abajo, de esta manera, estoy sosteniendo el colgajo de piel y estoy haciéndole una operación subcutánea, quirúrgica, por supuesto, a la alita para sacarle la piel. Con la piel realmente no podemos hacer demasiado, entonces tampoco la vamos a utilizar. Ahora, nos queda la alita. Vio que la alita tiene dos huesitos. Uno, un hueso más grueso y un hueso más finito. La idea, entonces, es separar ese hueso finito del hueso grueso y empezar a pelar la carne para que, después de pasarle el cuchillito y cuchillito así, se va despegando. Por supuesto, el hueso finito lo eliminamos, se va despegando y nos queda toda la carne separada que traccionamos hacia adelante y tiene la pinta de una patita. Pero es la alita con la carne, la carne, este, fíjese, fíjese cómo van a ir. ¿Cómo queda barro? Ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Fritas riquísimas y sobre una salsa de tomate picante. Para los chicos, es especial. Yo pienso hacer, por ejemplo, 24, que tengan mi nombre. Ah, no. 24 para mí. El resto, el resto no sé. Pero es antiguo centero, cala. Pero no, pero son súper económicas, súper económicas. Sí. Entonces, el tema que con anterioridad tenés que hacer ese trabajo de cirugía para que te quede el colgajo. Esto es pura carne. Bien. Esto ahí adentro no tiene hueso ni nada, es pura carne. Bien. Y por supuesto le dejás el huesito para poder agarrarla del huesito como corresponde. Entonces, acá tenemos unos huevos que vamos a batir, que vamos a mezclar, que le vamos a poner un poquitín de sal ahí para condimentarlo. Si querés le podés poner también un poco de pimienta y si querés también le podés poner un poco de perejil o alguna hierbica. Cala, cala. Sí. Le pido por favor que hoy no se manche la camisa, esa camisa tan linda que tiene. ¿Por qué? Se lo pido por favor porque hoy va a un lado muy especial en la tarde, ¿no? Sí, hoy tengo un almuerzo. Hoy tengo un almuerzo. ¿Con quién almuerza hoy? Con una señora, con una señora. Dígalo, dígalo. Perdón, perdón, se puso colorado. Puseme, déjeme de probar. Déjeme de probar. Hoy me invitó la señora Mirta Legrano. Entonces, rapidito, a la una y un minuto ya parto para ir. Así yo no. Sí, sí, espero. No se lo pierdan. Espero que no me diga eso, Mirta, ¿eh? Así yo no. Lo va a tratar bien. Bueno. No mezclen los vasos, no mezclen los cubiertos porque ahí no hay... Por favor. No coma mucho acá porque tiene que comer allá, además. Por favor. No, no voy a comer nada. Sabe que estoy bastante nervioso. Así yo no. Así que no sé. No le gustan a mí. Yo voy a ir apanando, fíjese, un poquito de sal, una pasadita por huevo, agarre siempre del lado del huesito y otra pasadita por huevo. Bien. Entonces, así va siendo las 4.772 alitas. Alitas, alitas, alitas que vamos a ir apanando y vamos a preferentemente dejar en la heladera para que se concentre, que se compenetre el apanado. Bien. Y mientras tanto, simplemente quiero saber cómo está Cenab, cómo se siente, cómo la están atendiendo y qué va a ir a preparar. Bien. Se está preparando, está cortando cebolla, tenemos mucho para hacer. Es muy rica esta preparación, no se la tienen porque además es con ingredientes que todos tenemos en casa. Cebolla, morrón, tomate y con esos mismos ingredientes que siempre cocinás, podés hacer algo distinto y es como viajar, como ir a Nigeria y probar su plato típico. Así que no se lo pierdan ahora, en un ratito ya estamos cocinando. En un minutito nada más, ¿eh? Ustedes saben, esta visita que tenemos auténticamente nigeriana. Exacto. ¿Es por qué? Porque la idea es invitar amigos justamente que vamos a después ganarles 5 a 0. No, no, no. Entonces, la idea... No, no, no es nada personal Cenab, ¿eh? Decirlo, decirlo. No, yo, mirá, como yo tengo doble nacionalidad y estoy en el medio, no sé qué. Tiene su corazón repartido. Bueno, entonces tira para nuestro lado. Y aparte, alguien tiene uno por Tenergia, ¿qué hago yo? Aparte tenés dos hijos que son asistidos. Pobres niños. Eso se va a poner contenta en los dos casos. Entonces, esa es nuestra idea. O sea, invitar y lógicamente, ojalá, ojalá que sea un desfile internacional y tengamos la posibilidad de conocer, ¿viste? No solamente a gente de Corea del Sur y Nigeria, sino muchísimo, muchísimo más. Bueno, ahí entonces vamos con el apanado de las alitas. Es algo absolutamente sencillo. Y para hacer la salsa, vamos a arrancar un poquito de aceite que tenemos por aquí. Calcula una cucharada. ¿Es picantita la salsa? Es una salsa muy picante, mi hija. Muy picante. Arrancamos entonces con aceite. Y en el aceite le vamos a poner un poco de cebolla de base. Calcule ahí que le ponemos un par de cucharadas de cebolla. Con una cebolla grande, picada, usted ya puede hacer una muy buena base. Le va a quedar bien, 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 bien. Aparte de eso, tenemos ajo puesto sobre, ahí, ajo sobre la cebolla. Lo veo el sábado a la mañana, Cal, haciendo esto, ¿eh? Para todos nosotros. Sí, señora, sí, señora. Y el secreto es este diablo metido adentro de un pimiento. Picante, picante, por cierto. ¿Mucho le va a poner? Le voy a poner bastante porque la quiero hacer picante. Entonces, si usted quiere, si usted quiere, también le puede poner un muy buen ajimolido. Pero ese tipo de pimientos que los hay, que son los de la mala palabra. Algunos son de malas palabras, muy, muy malas palabras. No lo digas, no lo digas. No tan malas palabras. Bueno, esa es la idea. Ponerle el chili, el chili, el picante. Hay que preguntarle al verdulero, este es muy picante, este no. Realmente hay una gran variedad. Hay de todo tipo, pero te prende fuego la boca, ¿eh? Guarda. Más si uno utiliza las semillas que tiene adentro ese pimientito. En las semillas hay un valor de, se llama técnicamente capsicum. El capsicum es ese componente picante, picante, que te produce vasodilatación y que se acostumbra en lugares de mucha temperatura. En el norte argentino, uno tiene esa referencia de México con su comida picante. De la India con su comida picante. Por cierto que también Nigeria con esa comida picante. Necesitan comer mucho picante para que haya una vasodilatación y una suerte automática de ventilación del cuerpo. Exactamente. ¡Oh! Se da, come mucho picante. Tome mucho picante. Ahí está, muy picante para... Sí, ¿qué dice? A ver, Juanito. Una pregunta, ¿no usted recuerda, por ejemplo, el Mundial del 50 en Brasil? No, querido. ¿Eh? No, no, no. De gran truco. Tírele, tírele con eso que tiene en la mano. La gran hazaña uruguosa se lo puede. ¿Qué le querés de eso? Tírele con el trapo. ¿Qué le querés decir? Porque yo no había nacido, mi amor. ¡Ahí va! Está, está, está. Yo sí viví el Mundial 78, por ejemplo. ¿Eh? Y lo disfruté bastante. Sí, sí, está. Pero no piense que yo... O sea, en el 50 no había nacido. ¿Vio cómo es costumbre ahora que la gente se va rodeando con guardaespaldas? Yo voy a traer un guardaespaldas. Voy a traer un montón de guardaespaldas para que me... Pero, Juanito... Para que lo tengan a ustedes lejos. No va a durar ni media hora, Juanito. No, no, viejo. Pero es un atrevido. ¿Cómo me está diciendo? Si vi la... Bueno, tenía la duda. ¿Qué va a traer? Es un picarón. Un picarón más que duda. Bueno, entonces, vamos a ir con esta salsa picante muy recomendable. Bien. Un poquito de aceite, cebolla, ajo, ese ají de la mala palabra u otro similar. Y ahora le vamos a poner un poco de extracto de tomate. Importante es cocinar un minutito el extracto de tomate para que pierda la acidez natural que tiene. Bien. No lo ponga al final de una preparación. Póngalo al inicio para que tome contacto desde el arranque con el resto de los ingredientes para que se vaya cocinando y para que vaya liberando su acidez. Entonces, ahí lo vamos a mezclar. Vamos a mezclar todo bien, bien, bien. Vamos ahí. Nada más que un minutín. Y también, en términos de cortar la acidez, le estamos poniendo un poquitito de azúcar. Bien. Ahí está. Perfecto. Voy a ir a buscar una cucharita de madera. Muy buenas calas las alitas, ¿eh? Me encantan. A mí de mi familia de Córdoba me las habían pedido. Bueno, entonces se las llevaremos. Ahí las tienes. Se las estaremos haciendo. Las metemos en una cajita. En una cajita y se las llevamos. Pero recuerda entonces el aceite, la cebolla, el pimiento ese fuerte. Sí. Esto empieza a tornarse coloradote porque el calor está haciendo que esa pasta, que es el extracto triple de tomate, se esté cocinando y se esté poniendo menos ácido. Bien. Y se esté poniendo un poquitito menos duro por acción del calor. Ahora, entonces, después de eso, un minutito de cocción, vamos con vino tinto. Bien. Ahí está. Miren cómo cae ese vino tinto. Ahí va, es la sangre. Tiene un poquito de cada cosa. Tiene muchos ingredientes todos sabrosos, ¿no? Muy sabroso. La idea es dar un picante importante ahí. Bien. Doña Candela viene ya con intenciones de asistirme, como siempre. Me acaba de prender el, ¿cómo se llama? El aceite. El aceite, el aceite para freír las salitas. Ahora, dejamos evaporar el alcohol primario de ese vino y le vamos a incorporar tomate. ¿Qué? Una lata, el contenido de una lata de tomate o puré de tomate, así nomás. Recuerde usted que la base de esta salsa es su picante, su violento picante. Cosa que ya me está haciendo transpirar, ¿eh? Ya me está haciendo transpirar. El calor. Mezclamos bien. Mezclamos bien ahí. Le hemos puesto sal, le hemos puesto pimienta, si usted quiere. Le hemos puesto un poquito de azúcar, recuérdelo. La cebolla, el ajo, el ají picante, el vino tinto, el extracto. Y esto va a acompañar la salita. Fíjense cómo quedan las salitas, son maravillosas. Doraditas, doraditas. Muy económicas, por cierto. Atención las mamás, que siempre los chicos te piden las patitas de pollo que vienen en bolsa, que te sale 25 pesos la bolsa con 20 patitas. Haces esto, con 25 pesos haces mil alitas, no sé. Tal cual, un montonazo, Anita. Importante es tener el aceite caliente para que se cocine bien y es entonces hacer... No, le falta un poquitito, un poquitito de desesperación. ¿Cuánto salen las alitas, Cala? Una bagatela, 3 kilos de alitas, 3 kilos de alitas, 6 mangos, nada más. Miren si tenés alito. Qué linda palabra, bagatela. Una bagatela. Con 3 kilos de... te pasás muy bien el partido, el entretiempo. Usted me parece que vio el mundial del 50, ¿eh? No, bien. No puede escuchar bagatela. Pero que usted sea un animalito. Se le cayó la cédula. Si usted sea un animalito, no quiere decir que yo sea un vejete. Bueno. Por favor. No lo peleemos. Escúcheme, Juanito. ¿Y usted qué mundial vio? ¿Qué mundial vio? Usted no vio ninguno. A partir del 86 para acá. ¡Espera! 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 ¿Cómo que no? Usted está maquillado. ¿Te voté en el mundial argentina campeón del mundo? ¿Mundial de México? ¡Mentira! ¿Usted está maquillado, Juanito? ¡Mentira! Usted tiene 62 años y está disfrazado de niño. No, no. A partir del 86 me acuerdo que era un niño. Me acuerdo que era el partido de la Argentina. Adolescente. De Argentina con los ingleses. Solito, viviendo en un comedor el partido de la Argentina. Mundial. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Solito! ¡Me pongo nervioso! ¡Solito! ¿Qué pasó? ¿Tiró todo? Muéstremelo, por favor. No, no. ¡Muéstreme! Estoy sarteneando. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a dar un paso a Visión 7 y después volvemos. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero!